Empieza un nuevo año y a pesar de los inmensos deseos por lograr el fin de la pandemia, la anhelada normalidad aún se avisora lejana. Las mutaciones de la COVID-19 son primicias en todas las agencias de comunicaciones y rompen con las esperanzas de vivir sin la amenaza constante a enfermar. Hoy, Cienfuegos reportó 209 casos de personas contagiadas con el SARS-CoV-2. El aumento de los positivos evidencia las indisciplinas sociales, la falta de control sobre los protocolos establecidos y también la rápida transmisión del nuevo coronavirus. Muchos nos cuidamos, pero la mayoría no se cuidan. Hoy es trabajador de la salud. Y yo veo la calle en transporte, en los caminones, a terminales, o en la subuca abajo. Yo veo mucha gente desprotegida. Muchos andan con la nariz afuera, otros no se ponen en el subuca correctamente. No están respetando como son las leyes. Entonces, ni te cuidan a ti, ni me cuidan a mí. Entonces, si nosotros no nos protegemos, o ellos no se protegen, esto no va a caminar para adelante. Estamos todavía en una fase peligrosa. Peligrosa, que producto de algún rebote que venga de nuevo, y la situación en el país no trata para otros nuevos rebotes como pasó en tiempos atrás. La economía está muy decaída para todas las cosas. El mes de agosto para los cienfuegueros resultó complejo. Superar las pérdidas de familiares, amigos o conocidos aún se torna difícil. Sin embargo, parece que hemos olvidado lo vivido, y cuidarse, para muchos, ya no constituye una prioridad. Es la verdad, no. Cuando nosotros salíamos a ver, no se ponían en azabuco. A veces uno está en el beloteo y eso, y lo mismo que fuman cigarro el otro, que toman el otro. Pero la verdad es que cuidarse. Van a tener que regular otra vez el problema del transporte, porque es mucho la gente en Aguagua. Las Aguagua andan así, y van a tener que tomar las medidas que toman todo adelante. Tanto de pie, tanto sentado, no, como andan, las Aguagua andan demasiado llenas. A la población que se cuide. Así cuidamos los niños, cuidamos los viejitos, cuidamos los mayores. Porque si ahora yo cojo una enfermedad, la llevo para mi casa. Mato unos cuantos. La COVID-19 sigue presente. Las vacunas ayudan, pero aún así podemos enfermar. Protegernos seguirá siendo la forma más eficaz para evitar el aumento de los positivos en nuestra provincia. Marian Cueto Groero, Notisur.